Y antes de que se me olvide, aquí es el video de como yo y mamá Estuvimos subiendo los pedazos de los muebles como mil veces arriba al segundo piso Y pues nos cansamos, pero de todos modos caminamos en la mañana para que vean, sí se puede Buenos días, ¿cómo están? Día 9 de Vlogmas Mami, 9 de diciembre Es maravilloso Hola a todos Hola a todos ¿Qué más? A todos nuestros amigos Quiero responderle a alguien que me preguntó por qué no va a caminar Wentz con nosotros Pues mi mamá ya había dicho que está operado de la espalda y tiene fierros atrás y el frío no es bueno para él No puede salir cuando está el clima súper frío y estar más de 5 minutos porque le empieza a doler la espalda Sí iba a caminar con nosotros en el verano En el verano cuando está el calor sí puede ir despacito a su paso y nosotros corríamos y regresábamos y iba Pero ahorita que es invierno y que hace mucho frío no puede porque si no le duele mucho la espalda y yo no puedo hacer nada todo el día Pero gracias por preguntar y ya lo ven en los videos de mamá en live que a veces es muy shy no quiere salir en cámara y como que es muy reservado Pues ya, reservado, no les gusta Nosotros que somos aquí nos encanta estar en YouTube con ustedes pero a él casi no mucho Ve el cielo qué bonito Hermoso, lo verás Y no está haciendo frío, ¿verdad? Yo le digo así que digas ¿Qué frío? No, no, no No, un frío rico Y no les voy a mentir, hoy se me hizo muy difícil ir a saltar de la cama, no quería Y van a haber días así, van a haber días que no vas a querer ir a caminar o hacer ejercicio Pero tienes que empujarte y hacerlo de todos modos Y obvio que ayuda en que haya contabilidad Como mi mamá que me dice, ya es tarde Y yo corro Porque como que me da miedo, está chiquita pero Pero es bueno tener a alguien que te ayude en esos días Que nos acogimos, que nos jalemos ¿Verdad, Mabel? A veces tú no quieres tampoco, ¿verdad? No, claro que no ¿Quién va a querer para necesitar uno tan bien delicioso en la cama? Miren el cielo Wow Oh, va a estar ahí Hello Pausing workout Buenos días Presuming workout Pausing workout Workout completed Time Time 49 minutes 18 seconds Distance 2.4 miles Average pace 20-29 per mile Antes Y Después El antes Y el después Y el después Y el Después Lista Hacer el desayuno Hacer el desayuno ¿Verdad que bonito que fuera tan fácil arreglarte así nomás? 1, 2, 3 Ok, bye, mamá Thank you Where's my hug? That's my payment Bye What are you doing? Don't take my picture People are asking People are asking Why Mr. Wentz doesn't go walking with us in the morning cold I am very shy No With cameras Plus You're back Right? I'm lazy No Yeah, you said it He's lazy I'm lazy To go out in the cold You can't be in the cold, huh? That long No, I can be in the cold No 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 Hi, mom And Vi No 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 po No 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 vamos a ir al super porque hoy los miércoles hay ventas en las frutas y los vegetales y todo eso porque vamos a llevarnos nuestra bolsa roja y luego nuestra bolsa para acá aquí o qué creen les quiero decir que ese día que yo manejé ni me daba cuenta que aquí se le sube vamos a aprenderle primero déjeme arrimar esto para adelante mide se arrima y me dice mi esposo se puede levantar a mí y luego esto me lo puedo poner en la bolsa pero lo que quería decir era que se sube para arriba esto mide mide ahí volvido como ven y yo y ahí me puedo echar para atrás así que esto se sube hasta arriba ahora ya estoy arriba y ese día yo no podía ver cuando andaba manejando ya está más en los vegetales o también otras cosas todo está en especial lo que es la fruta la verdura lo que es la carne todo está en especial los miércoles en diferentes partes lo ponen pero yo sé que en varias partes allá en anaheim por ejemplo estaba el miércoles las especiales de de las verduras y todo es cuando me gusta ir este lo que puedes comprar poco de lo que tú quieras en cambio en costo ya ves que son paquetes grandes o derecho verdad Juli si es derecho aquí me enseñaron a hacer 1,2 y 3 y vamonos y vamos a comprar más las verduras como me gusta tener siempre mucho tomate me encanta ponerle tomate a todas nuestras comidas me gusta tener cebolla, jalapeños, algunas verduritas porque hacemos un caldo siempre me ha fascinado como están tan rojas estas plantas no sé pero qué bonitas mi mamá anda ya mira pero otra vez estas plantas son de verdad y como dios las hizo tan rojas porque dios las diseño y dios las creo y mira que rojas wow este es 2 libras de limón son 99 centavos y este es 4 dólares de 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 el tomate son 8 libras esto y los aguacates 89 ya tengo el tamarindo tengo la canela vamos a agarrar guayado vente vamos a agarrar más dulce el poncho pues canela filoncillo canela filoncillo jamaica tamarindo tamarindo voy a decir una persona me mandó un mensaje y me dijo que qué delicioso la salsa de las rojas que lo hizo y que va a desayunar después miren el bolillo fresquecito wow esta es mi debilidad mi gran debilidad me encantan los panes qué es esto oh esto es de pera esto tiene como un quesito también me gustan mucho estos nunca los compramos verdad pero no hace nada malo verlos las donas del super como que no las conchas ahí van ahí van prefiero las de chocolate oh estos si son mis favoritos estos me gustan mucho 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 ese mi mamá lo hace no lo compramos mucho y faltó lo que se llama los besos no veo los besos esas son las quesadillas pero no veo los besos no hay besuque hoy ni modos también mi debilidad a mamá le encantan los pasteles de mil de mil hojas ahí está un dólar de mil tomate tres libras por un dólar mire wow eso es realmente bueno con esto haría un montón veinte tamales haría dos locenas eso es realmente bueno mami hey mira cómo cortan el para tres leches eso es para tres leches por qué lo cortan así es para los vasos es para los vasos es para los vasos es para los vasos mami mamá yo quería un beso no no tuyo de un guapo de un guapo no es cierto no el pan hay que hacer una miren conozcan a jessica ella ve los videos de mamá cuál es tu favorito? pues donde hace tamales y de todo mucho gusto somos el número sesenta y siete y van en el sesenta y tres vamos a agarrar queso fresco de los altos y una libra de jamón media libra no 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 permiso tiene hueso? si si ok perfecto deme con huesito así así deme dos piezas por qué con huesito mami? eh no así así está bien por qué con hueso? porque el hueso le da el sabor a la comida el hueso y aparte de que necesitamos el el colágeno del hueso la proteína del hueso así es de todo es todo quieres algo más hija? ok es todo gracias mi gente dicen que cuando alguien está en el teléfono le puedes dar lo que sea en la mano y lo agarran vamos a probar a ver vamos a agarrar esto y a ver si lo agarra si lo agarro ok vamos a probar otra cosa vamos a probar si agarra esto si lo agarró ok, vamos a tratarlo otra vez última cosa a ver si agarra esto oh, galletas no, es chocolate si lo agarró mire que listas si nos ha ganado ay, no funciona a mamá ya le gustó usar Apple Pay siempre está usando el Apple Pay buen trabajo, mamá high five ¿cuántos crees que pesa eso? oh my, lleva un montón mi gente, compramos 64 dólares de comida y créame eso, dale, dale Yuli, dale, dale eso, está pesadísima yo no la pude aguantar lleva puro lleva de a cuatro libras de tomate papas, carne, limón, tomate y está pesado así es de que la Juliana está pero bien fuerte ¿qué se nos olvidó, mam? se nos olvidó las guayabas el pejocote y la manzana y la manzana para nuestro este ¿para qué? ¿qué vas a hacer? no lo digas, no lo digas va a ser sorpresa ay, ay, ay qué cómodo y pues venimos a Vallarta porque el súper ya ya salimos de ahí vamos, sí, lo pasamos si no encuentran la fruta fresca venden bolsas ya listas para nuestro oh, sí, venden como un mes ajá, un mes que ya viene y de verdad que sale delicioso porque como la fruta ya está bien sequecita también sale buena porque yo congelo las guayabas congelo todo y mira los tamales que hacen con un montón de verduras esto es muy raro pero esto es de Centroamérica pero así los hacen en Centroamérica, ¿no? sí esta tienda se me hace como que un poquito más fancy mami, ¿te acuerdas? make it fancy está concentrada, mamá concentrada ¿dónde quieren la cosa para ponte? ok, aquí están aquí están estas bolsas mire, podemos hacer digamos, mire a mí me gusta cargar estos pero está bueno porque ya tiene todo tiene todo tiene la piña la manzana si es que ustedes son personas que trabajan mucho si no lo quieren ser de scratch de cerro entonces con dos bolsitas con diez dólares mira hola ya le pusimos la cámara a mamá porque va a grabar ¿qué creen que va a grabar? tienen que esperar para ver el video pero es todo estos ingredientes apenas estoy poniendo mis ingredientes les presento a Leo y a María hola que son nuestros masús nos vienen a dar masaje aquí en la casa ¿verdad mami? sí así que se quedara fumando yo gracias y Leo dijo que mi árbol está muy bonito ¿verdad? sí está hermoso el árbol le gustó en mi árbol leo gracias bueno ya nos asobaron relajadas y ya terminamos el día que el banana pero miren alguien se cortó el pelo haircut haircut a ver a ver va a ser va a ser su librero he's gonna build a bookcase que compramos en Ikea so este es el antes para que vean y luego les enseñamos el después ¿verdad mami? yes ahorita lo voy a comer miren esta birria que hizo mamá miren con sucón cebolla salsa salsa esto es un festín sí delicioso aquí hay más ¿qué creen que vamos a preparar? chocolate chip cookies a petición de mamá ay 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 a petición de mamá y de Wins que está arriba vamos a hacer galletas esto lo compré ¿dónde mami? lo compramos si también lo puedes hacer de cero ya sé pero eso es conveniente porque tienes cuando quieres hacer dos, tres, cuatro galletitas ya puedes agarrar lo que quieras y no tienes que gastar toda una caja o también uuuh miren miren esto parece nieve pero no es nieve de verdad que es barato vaya conveniente este fácil y no tienes que cocinar todo la tazota como dijo mamá bueno vamos a hacer bueno para hacer las galletas vamos a necesitar una charola vamos a necesitar parchment paper ¿cómo se llama eso? papel encerrado ¿no? sí papel encerrado encerrado porque se cortó una vez así así vamos a poner en la charola ok mami si no no te doy galletas ok ok si quieres galletas sí vamos a hacer a petición de mamá a petición mía vamos a hacer dos para mí dos para mamá y cuatro para Wens así cuando salgan del horno las vamos a transferir aquí para que se enfrien porque pues como que somos medio impacientes aquí especialmente yo especialmente yo no lo quería decir pero sí mamá bueno pues lo que vamos a hacer es poner las galletas medio separaditas porque no queremos que se peguen todas juntas se va a quedar yo siempre le pongo como una mano de diferencia para que no no se peguen son siempre una mano aquí voy a poner una en medio y ahorita regresamos ok y ahora vamos a poner las galletas en el horno por diez minutos listas se ponen en el shelf para que se enfrien un ratito vaso de leche ready to go para que se enfrien el hígado para distribuir toda la atención porque se queda ahí atorado mire 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 here you go here's another one because it's soft thank you ok vamos a ver quien tiene los pulmones más fuertes pero mi hija me agarra siempre enfragante y hoy estuvimos arreglando algo y andamos metidos y las vamos a enseñar mañana ok ok ready vamos a cantarle ay y ahí te quedas ok ahí me quedo ahí te quedas lo más largo que puedas ok una ready breathe let it out ok una dos tres ay ay cálmate ay parece que me estaba picando algo espérate dije ay pero yo le dije ay porque me picó algo ok mamá try really try you're not trying ok ok ay ven como me haces reír no puedo mamá pues tú que me haces las cosas que yo no sebo hacer yo no sebo ok just ay así ok ay bellízcame y me quedo ahí ok ready ready ay 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 yo leí ya deja de estar déjame estoy muy ocupada no puedo mamá you're not even trying ni siquiera un poquito no 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 yo no puedo ok no tengo por qué hacer algo que no puedo oh my gosh hasta el aire se me fue quieres que me dé el patato ok just go ah ok ready one two no 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 please hear my voice ay ok one two three ah holder oh my gosh oh my gosh oh my gosh can we can only por allá, ok yo no conozco de señas yo sí sé cuando bajan los cuatro dedos eso sí sé que es malo, pero no entiendo por qué la gente lo hace, en serio pero es algo feo, ¿verdad? es todo lo que sé te verás lo que estabas haciendo es visto como algo sexual ya no lo hagas ya ves, es que yo soy bien inocente yo también, yo no sabía antes ¿en serio? ¿y qué le estoy diciendo? ¿alguien que me haga algo o qué? no, que tú le vas a hacer algo ¡qué barbaridad! eso no lo puedo creer ¡qué barbaridad! ¿que me vea alguien haciéndole así? sí, no lo hagas entonces déjame ir oh my gosh, mamá hay que tener cuidado hasta con las señas hasta con las señas y que nuestros hijos nos vean hacer ciertas cosas porque si ven, oh pues mi mamá lo hace mira, un ejemplo ¿sabes que dicen que en la Biblia, que cuando guiñas el ojo es malo? ¿qué es guiñas el ojo? cuando haces así, le estás diciendo a alguien le estás diciendo, ayúdame a mentir oh, pero eso lo haces tú mucho no, no, yo tengo esa costumbre, pero dicen que no es bueno bueno, si le haces a un chico así si, pues bueno le estás diciendo que estás guapo o que sí ¿y tú le haces así a los muchachos? sí, con tres chamas ¿qué no es eso de si les iban acá? no, pero nomás es cuando yo era mi novio no, no es cierto, yo no tuve novio ay, sí de verdad que no ay, sí, mami no, no, no tuve me pidieron a mi abuela me pidieron a mi yo estaba dada y no me podía acercar a nadie pero si te gustaban otros chicos ah, pero claro soy de carne y hueso un pedazo de pescueso